Yo no sé qué es, bebé, pero me tienes loco, loco Siempre que te vuelvo a ver, el tiempo se pasa muy pronto Cuando me dices que te vas, yo solo quiero más, de tus labios y de tu perfume Con los besos que me das, me hace sentir incapaz, poco a poco mi interior consume Tu amor es como una ruga, una ruga para mí Entre más pasan las horas, necesito más de ti Mi amor es tu medicina, medicina para ti Tú sabes que te pongo loca, necesitas más de mí Necesitas más de mí Necesitas más de ti Dime tú qué es mi amor Lo que me hace volverte loca Desatar tu frenesí y liberarnos de la ropa Tu amor es como una ruga, una ruga para mí Entre más pasan las horas, necesito más de ti Dime tú célula, dice Dime tú, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Que mueva el culo como una colombiana Que baile twerky en la cama Túmbala, es lo que quieres Qué mala, que bien lo mueves Túmbala, es lo que quieres Túmbala, qué mala, rompela Dos libras de cadera, de cadera A mí me gusta, la nena buena Tres libras de cadera, de cadera Me tiene loco, cuando acelera Entra y... Túmbalo, 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 túmbalo Túmbalo, 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 túmbalo Túmbalo, 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 túmbalo Túmbalo, 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 túmbalo Qué cosa Túmbalo Ey Qué culo Túmbalo Oh Qué cosa Que nunca pare Que no acabe la rumba Tú te sabes la clave Vamos, sigue mi ruta Túmbala, es lo que quieres P 네 Que j'en a no Túmbalo Túmbalo ¡Suscríbete al canal! 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 Chupa, 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 chupa. Ya me dijeron que el bolón tú lo disfrutas. No digas nada, ya yo sé que a ti te gusta. Dale, baje, mami, tengo el bate que te frustra. Tranquila, mami, tengo todo lo que busca. Que tú eres mala, baby, que tú eres mala. Y aún así todos se desviven por ti. Girl, hey, que tú eres mala, baby, que tú eres mala. Y aún así todos se desviven por ti. Girl, hey, se dice de ti que eres una despiadada. Que te hicieron daño, cero cuento odiada. Que ya no está el mismo brillo en tu mirada. Por culpa de un amor que te dejó marcada. Te enamoraste de la persona equivocada. Ahora el que te busca esa cuenta la paga. No te confía, no crees en nada. Pa'l carajo el amor porque hasta cansan las relaciones. Arda las ilusiones. Anda trist y vacía rompiendo los corazones. Cansan las relaciones. Arda las ilusiones. Anda trist y vacía rompiendo los corazones. Que tú eres mala, baby, es que tú eres mala. Y aún así todos se desviven por ti. Girl, hey, que tú eres mala, baby, es que tú eres mala. Y aún así todos se desviven por ti. Girl, espero el sábado ready pa'l sandungueo. De profesiones tu perreo con tus amigas ricas, bonitas. Yo siempre te veo buscando otra presa para cogerla de recreo. Yo creo que te gusta que te dediquen canciones de Romeo. Otra persona es lo que veo. La loba le gusta siempre disfrazarse de cordero. No satisfaces tus deseos. Cansan las relaciones. Arda las ilusiones. Anda trist y vacía rompiendo los corazones. Cansan las relaciones. Arda las ilusiones. Anda trist y vacía rompiendo los corazones. Que tú eres mala, baby, es que tú eres mala. Y aún así todos se desviven por ti. Yo, hey, que tú eres mala, baby, es que tú eres mala. Y aún así todos se desviven por ti. Girl, okay, 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 okay. It's your boy Jasper, baby. Uh, baby, baby. Dímelo a Alex Martura. Dímelo a Alex Martura. Dímelo a Alex Martura. Dímelo a Alex Martura. baila como yeylu, baila lo latina, catina de tegana, mueve la cadera como dominicana olha pro alto rebolando, ai, liga vem por cima su engano, essa queda da bandeira, entra nessa brincadeira eu vou baixo, eu tô por cima, tu tombando suadeira, vem pra cá, vem balançar, quero ver você dançar vai fazendo divagar o movimento, mexe, mexe, sem parar, então vai, então vai o diva dança é só o dembo, pulou o DJ prendelo, pulou o DJ prendelo e aí Dembo, 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 dembo No hay no ser en el momento Amikelec 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 Pero la bebé Prendelo, prendelo ya bebé A verlo, baby, quiero hacértelo otra vez Ni siquiera se imagina como yo te tengo Como yo te tengo en el esquina, yeah Baila como una bailarina, bella Ella es bien latina, ella es bien latina, yeah Báilame bien, bien slow, mami, bien, bien slow Báilame lento, mamá, se te lo habló Oh, ah, ah Para, pa, pa, pa A mi que leca, a mi que leca, a mi que leca A mi que leca, a mi que leca, a mi que leca, a mi que leca A mi que leca, 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 a Cállame como si tú eras la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Un día flota como Nanasaki Prende los motos de Kawasaki Que la ticota y Jenny llegaron los Anonaki No le pagues Y sobresale de tu traje Nos trajo particitos pa' que el Jenny no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta quien nos quiere pero me tiene espionaje Y sobresale de tu traje Nos trajo particitos pa' que el Jenny no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta quien nos quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera el última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumpa Prende los pérdulos, 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 pérdulos Pérdulos, 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 pérdulos Pérdulos, 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 pérdulos Pérdulos, 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 p ¡Gracias! El turismo sobresale de mi traje No traes patisitos pa' ti nene no trabajes Ay que yo me sé lo que tú me es que tú no sabes Ni sé que no quieres pero si quieres comerlo es de que caes Báilame como si fuera el ultima vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki 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 Rumba 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 Tengo que me haces yo Tú si me pegas yo si te pego casi te quiero Taki 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 Rumba tu cama, tíralo por la ventana, no importa si viene mañana, lo que importa es que viene pa'ca, viene pa'ca, viene pa'ca, y si tú lo quieres yo vengo allá, y todos los putas los tiro pa'l lado, te tiro besitos y sin descarrao, te quiero mami no me dejes quemao, tú estás tan lejos, yo soy tan lejos, que me hace yo, tú si me pegas, yo si te pego casi te quiero, taré en mi cabeza y tú no lo sé, pa' que yo si te tengo casi te quiero pero tú de lejos te damos un beso, te damos un beso, 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 un beso, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, papi, dale, papi, dale, pum, pum Dale, papi, dale, papi, dale, pum, pum Dale, papi, dale, papi, dale, pum, pum Dale papi, dale papi, dale un cu 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 Préndelo, préndelo Préndelo, préndelo, préndelo Préndelo, préndelo Préndelo, 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 préndelo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!